Pues Lalo, para comenzar, qué increíble canción, cuéntanos un poquito sobre ella. Oye, qué genial poderte ver cantando, te hemos visto en actuación, pero la verdad es que tus fans somos, pues, más de escucharte cantar, podemos sentirte un poquito más. ¿Cómo te has sentido de esa parte de regresar un poquito al canto? Pues ya extrañaba, ya extrañaba compartir mi música, como siempre. Bueno, generalmente, si lo han notado, de pronto yo siempre cada año he compartido música. Siempre he tratado de que no falte música cada año. Bueno, además para mí es el espacio perfecto para poder hacer terapia, ¿no? Y mostrar un poco esa parte personal. Y que además, bueno, me emociona mucho. La música para mí es el alimento de mi alma. Entonces, feliz de compartirlo y ya, ya me hace falta compartir algo así. Así que, feliz. Claro. Oye, también el conocimiento con los fans que normalmente tú tienes y que tengas esa, pues, química con ellos, ¿no? Sí, siempre he estado al tope. Yo siempre he sido como muy fiel a tener esta comunicación entre nosotros, a agradecer también tanto amor y tanto cariño. Y, bueno, que ahora también han surgido proyectos como Papás por encargo de Disney, que han sido una apertura a nivel internacional. Entonces, también poder conocer también a través de música y de estos proyectos, pues, otras culturas, otras personas. Este, ha sido muy gratificante. Pero, bueno, México, ¿qué te digo? Es mi casa y me encanta. Cuéntame un poquito esa parte. ¿Cómo es trabajar ahora para Disney? Esa empresa tan importante. ¿Y cómo ha sido para ti psicológicamente también esta parte? Padrísimo. Siempre, yo creo que era de mis metas en la vida, de mis sueños trabajar para Disney. Y, bueno, creo que me puedo atrever a decir que he trabajado para Nickelodeon y después para Disney, cosa que antes se veía imposible. Era una u otra, ¿no? Entonces, para mí ha sido también un reto que se cumplió de una manera muy bonita. Y, además, que cada proyecto ha sido hermoso. Disney, para mí, ha sido también un sello que me marcará para la vida entera. Y, ahorita, bueno, que se viene una nueva temporada, feliz porque, además, me convirtió en un socio. Musicalmente hablando, compuse canciones para esta nueva temporada y eso me hace sentir increíble como compositor también y escuchado, ¿no? Entonces, pues, no paramos con la música. Claro, también esa parte, ¿no? De poderte ver ahora como nueva generación Disney, ya que nos han dejado, pues, muchas caras conocidas. Ahora que puedas ser parte de eso, ¿cómo es para ti eso? Pues, para mí es un halago. Es recordar que también ha valido la pena el sacrificio de estar en este medio había tanto tiempo y que, de pronto, tomen en cuenta mi trabajo. Es muy bonito y que Disney me cubra de esa manera y que, además, hayan creído en mí como, no solo como actor, sino también como compositor ahora, ¿no? Es, significa que voy por buen paso y que ha valido la pena toda esa lucha y esa entrega, ¿no? A lo largo de todos estos años de carrera. Y en esa parte de la música, hay muchas exponentes musicales actualmente. ¿Con quién te gustaría colaborar? Y también eso, ¿tú quién crees que, pues, ahorita es la estrella más grande? ¿A nivel de qué? ¿De la música? Y también al que habías tú, claro. Guau, qué difícil. Es que va cambiando siempre, ¿no? Pero generalmente, no sé, yo ahorita, por ejemplo, Shakira, ¿qué onda? O sea, qué mujer tan más versátil y que creo que es el claro ejemplo de cómo mantenerse en esta industria por tantos años. Es un ejemplo que podría poner, es una de tantos. Me hubiera encantado trabajar con un Juan Gabriel, de pronto, ¿no? Alejandro Fernández, que también hace cosas increíbles. Natalia Lafourcade, dentro también de estas nuevas generaciones también, o que nos marcaron también, Rake. Bueno, yo con Rake, bueno, tuve, con Julio escribí una canción que se llama Me fui, está dentro de mi catálogo y que también fue gratificante trabajar con uno de los Rake, ¿no? Pero bueno, en general, esos personajes son para mí tops, ¿no? Pero Shakira ahorita creo que se la lleva, o sea, y se la llevará siempre. Nos lo ha dejado claro. Y en la actuación, un poquito, pasando a esta parte, ¿qué proyectos más te gustaría tener? Sabemos que estás en Disney, pero igual y hacer otros saltos, ¿qué te gustaría hacer? Sí, yo creo que la gente conmigo va creciendo, ¿no? También es importante también que haya congruencia en mi camino y que entonces de pronto, bueno, ahorita estoy disfrutando mucho esta parte de Disney, ¿no? Y que también tiene mucho mensaje, es muy familiar y eso me hace muy feliz porque son de esos proyectos en donde une a las familias y, ¿qué te digo? Las familias en México para mí, bueno, al menos para mí, mi familia es de lo más importante. Entonces, qué padre ser parte de un proyecto así, pero al mismo tiempo, después sí me gustaría hacer nuevos personajes que me reten, que sean a lo mejor los villanos o que de pronto me hagan el reto de hacer otras cosas que nunca me imaginaría que hubiera hecho, ¿no? Pero sí, bueno, poco a poco ya seguirá dando. Claro, y también pues esta parte, ¿hay personajes con los que tú te has sentido identificado a lo mejor y que digas, ¿esto lo puedo ocupar en mi vida? ¿Hablas de personajes como tal en series? No como tal, fíjate que yo más bien como que me entrego, yo como que trato de, cuando entro a un proyecto, no siento que exista alguien que me diga cómo hacer las cosas o que me inspire como tal, o sea, al menos en la actuación, ¿no? Este, no siento que, más bien para mí es como muy gratificante llegar a un proyecto y empezar desde cero y crearlo desde cero y ya conforme lo que sea de su género, ¿no? Y ahí ya me voy adentrando y voy investigando y ya si de pronto es villano, pues entonces me meto a ver los villanos y veo que me inspira, ¿no? Cada villano, no sé. Pero no te podría decir ahorita algún personaje como tal específicamente que me inspire en la actuación. Claro. Oye, algo que se me estaba pasando y queremos saber es la gira de Dos Miles y Dos Miles por Siempre. Platícanos un poquito sobre eso. Dos Miles por Siempre, ¿qué tal? Vale, una gran sorpresa. Es algo que no me esperaba para nada. Yo solamente recuerdo haber dicho, hagamos el reencuentro de la nueva banda Timbiriche para poder cerrar también ese ciclo que no lo pudimos cerrar como amigos, como hermanos que fuimos y que somos. Pero de repente, bueno, de ahí que nos invitan para terminar la gira con un dos mil pop tour y de repente se convierte en Dos Miles por Siempre, que es un proyecto nostálgico de las novelas infantiles y juveniles. Porque la nueva banda Timbiriche nos va a tocar interpretar canciones de novelas como Clásico 406, de Amigas y Rivales, de Rebelde, de Lola Erase Una Vez. Ya te estoy espoleando un poquito, pero es para que un poco entiendan el contexto de lo que nosotros vamos a hacer ahí y también recordar nuestras canciones de la nueva banda Timbiriche. Entonces va a ser un espectáculo que lo van a agradecer sobre todo a la gente que está en nuestra generación. Y feliz de ser parte de un proyecto así, porque sí de verdad vale la pena. ¿Hay presión a lo mejor en esa parte de decir estamos cargando con un nombre muy fuerte? ¿Hay un que existe una presión para mantener ese nombre en alto? ¿Cuál? Pues en realidad más bien ahorita ya nos manejamos como la nueva banda, porque creemos que también tenemos nuestro sello propio. Hemos tenido nuestra música muy específica, es muy distinta, no podemos comparar una cosa con otra. Es como si me dijeras la nueva banda RBD, pues no, todos somos distintos. Y sí, definitivamente por eso ahorita nos movemos como la nueva banda. Tenemos nuestro sello y nuestro lugar. Pues muchísimas gracias Lalo y nos acompaña y dile a la gente que escuchen tu nueva canción, que la verdad es muy guay. Chicos, les invito a que escuchen Solo Tú, ya está disponible en todas las plataformas digitales aquí. Lalo Brito, les mando mucho cariño y muchos besos.